Sabemos que se acerca un nuevo fin de semana largo y hemos visto cómo de enero a las fechas han aumentado considerablemente los accidentes de tránsito en nuestra provincia de Linares. Hemos triplicado a las provincias de Talca y Curicó en personas fallecidas en accidentes de tránsito y por lo tanto estamos haciendo este encuentro y este llamado, este punto de prensa para llamar a la precaución, para evitar todas las conductas de riesgo a la hora de conducir, a la hora de caminar por un camino rural, a la hora de andar en bicicleta, porque hemos visto varios accidentes que se pueden prevenir. Estamos haciendo un llamado a la precaución, a la prevención y a aportar en materia de seguridad. Nosotros hemos estado trabajando ya en algunas campañas propagandísticas para poder generar condiciones de seguridad para nuestras vecinas y vecinos y para que se puedan trasladar atentos a las condiciones del tránsito y por esa razón hacemos el llamado hoy día a estar atentos durante este fin de semana y a cuidarse y a cuidar a nuestras vecinas y vecinos porque cuando me estoy cuidando a mí mismo también cuido a las otras y a los otros y por lo tanto esa es la tarea que tenemos de ahora en adelante y que vamos a seguir trabajando para generar ciertas condiciones que permitan mayor seguridad en nuestra población. Comentarles que en el año 2015 la Organización Mundial de la Salud declaró los accidentes de tránsito como la otra pandemia y parece que con el pasar de estos años se nos ha ido olvidando. Lamentablemente no existe vacuna como lo señala el eslogan para esta pandemia de los accidentes de tránsito y como lo señalaba nuestra delegada presidencial provincial, nosotros como provincia tenemos la delantera, la triste y lamentable delantera en los muertos en accidentes de tránsito triplicando los resultados de las otras provincias y por lo tanto es importante que la conciencia hoy día nos haga reducir esta lamentable delantera que llevamos a nivel regional. Así que la invitación es a conducir observando todas las disposiciones legales establecidas y con el máximo de medidas de seguridad.